Te damos la bienvenida al CONICET, el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Hoy contamos con más de 11.000 investigadoras e investigadores, 12.000 becarias y becarios de doctorado y postdoctorado, 2.800 técnicas y técnicos y profesionales de apoyo a la investigación y 1.300 trabajadoras y trabajadores de gestión en ciencia y técnica. El CONICET está presente en todo el país. Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas del conocimiento. El CONICET tiene una misión clara, fomentar y ejecutar actividades científicas y tecnológicas en las distintas áreas del conocimiento. Esto comprende el desarrollo integral de la investigación, la innovación, la formación de recursos humanos y la vinculación con el medio social y productivo. Está conducido por un directorio de ocho miembros y una presidenta o presidente, designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El directorio elige entre sus miembros dos vicepresidentas o vicepresidentes, uno de asuntos científicos y el otro de asuntos tecnológicos. El presidente o presidenta y los vicepresidentes o vicepresidentas conforman la UOP, Ámbito de Decisiones Administrativas Delegadas por el directorio. Esta es la estructura organizativa del CONICET. La red institucional del CONICET está formada por más de 300 institutos de investigación del CONICET que pueden ser exclusivos del organismo, de doble y triple dependencia, con universidades nacionales y otras instituciones, denominadas también unidades ejecutoras, que están articuladas por 16 centros científicos tecnológicos y cuatro oficinas de coordinación administrativa en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un modelo federal que permite generar iniciativas regionales con representación local, una descentralización administrativa que hace más eficiente la instrumentación de políticas a nivel nacional. Los investigadores e investigadoras, técnicos y técnicas, y profesionales de apoyo a la investigación y el personal de gestión de ciencia y técnica, cuentan con representación en dos de los gremios estatales. El Estado Nacional, como empleador, junto con los gremios, lleva adelante lo que se denomina negociación colectiva, que es el instrumento para definir condiciones de trabajo y fijar los salarios. En el caso del personal de gestión de ciencia y técnica, su vida laboral está regulada por el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional. Para las investigadoras e investigadores, técnicos y técnicas, y profesionales de apoyo a la investigación, las condiciones de trabajo las estipula el Estatuto de las Carreras. Para los procesos administrativos y la autogestión de trámites, contamos con sistemas informáticos desarrollados por la propia Gerencia de Organización y Sistemas. Asimismo, como parte de la Administración Pública Nacional, utilizamos el Sistema de Gestión Documental Electrónica para la gestión de documentos en general. Para más información, ingresá a conicet.gov.ar Ojalá que en un futuro cercano te sientas parte del organismo como nosotros. Trabajar en el CONICET es más que un trabajo. Es compartir un sueño y la visión de aquellos y aquellas que a mediados del siglo pasado crearon una institución con el propósito de fomentar la investigación científica y técnica para mejorar el bienestar de los habitantes de nuestro país. Te damos la bienvenida.